Si eres editor de video o creador de contenido, estoy seguro que es un dolor de cabeza animar los subtítulos, sobre todo si editas con Premiere Pro y After Effects. Así que hoy te traigo la solución. Este video yo ya lo grabé anteriormente y te lo dejo por acá por si quieres verlo, pero le voy a dar una actualización ya que hice una nueva serie de presets que te voy a regalar y te voy a explicar cómo usarlos y no solo eso, también te voy a enseñar cómo puedes crearlos y animarlos súper rápido, palabra por palabra, de una manera rapidísima, con tan solo un par de clics. Así que quédate hasta el final y vamos a comenzar. Muy bien, yo por aquí ya tengo mi secuencia editada. Aquí puedes ver que uso diferentes tipos de animaciones, que la verdad creo que le da un dinamismo muy bueno y probé aquí varios ya para que tú vieras lo que puedes lograr y con tu creatividad puedes explotarlo. Entonces yo voy a importar este mismo video ya con todos los cortes a una nueva secuencia, lo copio con Control-C, lo pegamos con Control-V y por aquí ya lo tenemos. Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer obviamente es la transcripción. Esto ya lo hemos visto muchísimas veces, vamos a la herramienta de texto, crear subtítulos a partir de texto, preferencia de transcripción, aquí asegurarnos de que esté en español y pues aquí. ¿Qué te recomiendo yo? Si quieres para un reel, te recomendaría que lo dejes en línea única y esto lo bajes bastante a unos 18, 19 de longitud máxima de caracteres para que se vean palabras por palabras y se vea más dinámico. Incluso lo puedes hacer más pequeño esto si quieres que se vea una sola palabra. Así que ya es cuestión de gustos personales. Le damos a crear subtítulos. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Ahora sí que voy a mutear el audio para que no me moleste en la grabación de este video. Y pues aquí es lo común que ya hemos visto en todos los tutoriales. Seleccionamos todo esto y nos vamos al panel de gráficos esenciales. Y aquí pues vamos a poder nosotros modificar el tamaño de las letras, el tipo de letra. Yo por ejemplo suelo usar Montserrat. Le agregamos sombra, por ejemplo, trazo. Yo le suelo colocar un trazo en color negro que creo que queda súper bien. Y pues aquí le podemos agregar una sombra paralela. Aquí yo lo estoy editando en bloque, por así decirlo, porque lo estoy seleccionando todos. Pero si quieres que uno tenga un color específico, también lo puedes seleccionar y que ese tenga un color de resalte, el color que tú quieras. Y solo se va a modificar ese. Eso como dato adicional por si no lo sabías. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a gráficos y títulos y le damos a actualizar pie de ilustración a gráficos. De esta manera pasó de ser un subtítulo a una capa de texto, lo que nos permite añadirle keyframes. Lo cual nos permite pues animarlo. Y aquí es donde entra la magia. En la descripción de este video te estoy dejando 10 presets que preparé para ti para que puedas animarlos con tan solo un clic. Antes de continuar con este video, tengo una gran noticia que debes saber. Y es que este mes de octubre hemos desarrollado un gran evento junto al equipo Creavix. Donde te vamos a estar compartiendo el paso a paso para crear diseños de alto impacto, generar clientes de gran valor y convertirte en un diseñador profesional. Si quieres acceder a este evento, tienes que ir al link que tienes aquí abajo. Vamos a entrar. Vamos a darle que sí. Queremos crear diseños de alto impacto. Así que vamos a registrarnos con nuestro correo. Le damos clic aquí y ahora vamos a tener acceso a un grupo de WhatsApp. Aquí le damos el agradecimiento por haber entrado. Así que vamos a darle clic a ingresar. Y aquí automáticamente se nos abre el link de nuestro grupo secreto. Donde vamos a estar compartiéndoles toda esta información. Muy bien, para añadir los subtítulos lo que debemos hacer es, vamos a darle clic a estas tres líneas y le damos a importar ajustes preestablecidos. Y aquí es donde vas a añadir ese archivo que te dejo en la descripción. Súper rápido. Le das un clic ahí y ya se te importa. Ahora te vas a poner defectos. Escribes aquí viegas y mira lo que tienes. Tienes todos los presets. Y ahora simplemente elegimos un preset, por ejemplo este. Seleccionamos todos los textos y le arrastramos este preset. Y automáticamente todos ya están animados. Todo va a variar según la posición de tu subtítulo inicial. Así que vamos a ir al control de efectos. Y vamos a mover el movimiento del vector de uno de los subtítulos. Por ejemplo aquí. Este movimiento lo copio con control C y lo pego con control V en todo. Y ya queda. Ahí está. También les digo, dependiendo del preset va a tener una posición u otra. Yo trate de que casi todos quedaran bien centrados. Para reemplazar el preset que hayamos añadido. Si quieres probar otro, selecciona todos los textos. Le damos clic derecho y le damos a dar a eliminar atributos. Y aquí le damos a aceptar. Ya nos queda aquí como estaba antes. Y pues ahora sí que puedes añadir un nuevo preset. Y ya va a quedar con esa animación. Ok. También podemos probar cada uno de los presets. Hay un montón. Aquí están. Estos se mueven de abajo hacia arriba. Y pues lo único que hay que hacer es ajustar la posición. Si nos pasa esto de que no quedan centrados. Porque cada persona le va poniendo una distribución diferente. Yo aquí lo que voy a hacer es mover uno de los subtítulos. Por ejemplo como este. Y lo ajustamos alta a la posición que queramos. Aquí en control de efectos. Movimiento del vector. Copiamos este efecto de movimiento del vector. Con control C. Y lo pegamos en todos los demás. Y ya nos van a quedar todos así. Así que de esta manera tienes un montón de presets. Que te van a automatizar muchísimo el trabajo. Recuerda que el link lo tienes en la descripción. Y bueno coméntame. ¿Qué te pareció? Espero que te sirvan muchísimo estos 10 presets. Ahora. Tengo una gran sorpresa. Y es que acabo de descubrir literalmente en esta tarde. Un script que me permite hacer una cosa loquísima. Y es llevarme un archivo .srt de Premiere Pro a After Effects. E importar y crear capas de texto de manera totalmente automática. Y se copian todos los efectos que tenga aplicado un texto que nosotros tengamos en la composición. Lo cual nos ahorra un 100% de trabajo. Ya no es un 99 horas. Un 100% de trabajo a la hora de crear subtítulos. Y no subtítulos comunes. Si no subtítulos de gran impacto. Sobre todo para resaltar en Instagram Reels. En YouTube Shorts. En TikTok. Así que si quieres que te explique todo esto en un siguiente video. Ya sabes lo que tienes que hacer. Dejarlo aquí en los comentarios. Y sobre todo recuerda activar la campanita. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Te dejo esta sorpresita por acá. Y bueno nos vemos en el siguiente video. Te dejo por aquí dos videitos que puedes ver. Para aprender a usar Photoshop. Y aprender a crear motion flyers de gran impacto. Así que me despido. Y te dejo estos videazos. Chao.